Pues gente, se viene, tier list de comida. He metido un poquito de todo. Hay comida rápida, como hay otras cosas más caseras, en fin, hay un poco de todo aquí. Y vamos a ver qué pasa. Es posible que haga un día una de postres o dulces en general. Aquí hay comida, comida. Bueno, empezamos por aquí. Empanadaca gallega. Una buena empanada gallega de atún. Me gustan las empanadas en general de todo. Y mira que el atún... Yo no soy muy de atún, ¿eh? Pero la empanada me encanta, tío. ¿Gottier? No. Obviamente no. Y lo vais a entender cuando lleguemos a algunas de las comidas. No es Gottier la empanada gallega de atún, vuelvo a repetir. Una S. Tampoco la puedo considerar una S. Porque hay otras cosas que a mí me gustan mucho más. Son mucho más potentes. Una B no. Porque una B considero que se queda muy por debajo en comparación con otras cosas. Para mí, la empanada, término medio. Una buena empanada gallega, bien hecha, bien buena. Yo creo que ese es su sitio. Me encanta, ¿eh? Ya digo que las empanadas, por norma general, de lo que sean. Pero es que la de atún me la como a gustísimo. Me gusta mucho. Vale. El cachopo. El buen cachopo. Buah, el cachopo. ¿Pillas un buen cachopo? Pero bien hecho, ¿eh? No un cachopo cualquiera de tal. No, 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 no. Un buen cachopo. Esto que parece un nórdico de invierno. Que te arropas con él y todo. Me encanta siempre y cuando esté bien hecho. Que no esté duro, que no... Buen cachopo. Con su quesito, su carnecita y demás. ¿La puedo considerar gotier? No. Por supuesto que no. ¿La puedo considerar una A? Te diría que a mí me gusta más el cachopo que la empanada. Lo que pasa que el cachopo, pues obviamente se come con cuchillo y tenedor. La empanada te cortas un trozo y con la mano, como si fuera una pizza, te la comes. Pero el cachopo es que me gusta mucho, tío. Yo nunca he probado eso. Es como una milanesa doble. Es carne muy finita con... Normalmente lleva unas tiritas de jamón. Hay algunos que los hacen con cecina. Y queso. El queso ahí que burbujee. Y está que te cagas de bueno. O sea, es muy finito, con su empanado lo justo. Está muy bueno. A mí me gusta mucho el cachopo, ¿eh? De hecho, he comido cachopo en un restaurante en Madrid que tiene un premio y todo. Al mejor cachopo, no sé si es de Madrid o de España. No me acuerdo bien. Y me encanta. Cachopo, una buena S. Why not? Yo te diría que sí. Que una S está justa. Yo también lo pondría en una S. A que está que te cagas el cachopo. Mira Héctor, cómo me entiende. Asturias, ahí, ahí. Hombre, pero no te vas a ir a Asturias. Aposta. En Madrid hay sitios que los hacen muy bueno. España, Asturias, Ángelos. Sí, sí. Es típico de allí. Viene de Asturias. Pero aquí en Madrid hay sitios que lo hacen muy bueno. Bueno. Pasta. Veis aquí unos espaguetis con su tomate y sus ramitas de... Bueno, esto de las ramitas... A tomar por culo. La pasta en general. Te hablo de unos espaguetis que te puedes hacer con simple tomate frito y un poquito de queso espolvoreado. O si te ves un poco más ingenioso, yo los hago de una forma. Y es que... Yo cuezo la pasta. Bueno, caliento el agua. Y cuando está hirviendo le echo una pastillita de carne. De caldo de carne. Una típica pastilla de ave creme. Plof. Cuando ya se ha disuelto y tal, echo la pasta. La dejo que cueza bien. Y entonces, cuando ya está hecha, la retiro y cojo un poquito del caldo y lo reservo. Atentos, ¿eh? A lo que estoy diciendo. Cojo tomate, que bien puede ser... Pues si te gusta directamente echarle tomate frito, pues tomate frito. O si lo prefieres hacer con tomate natural y ya darle tú el toque. Bueno, el caso. Yo cojo tomate frito. Lo echo en una olla. Echo como un brick, por ejemplo, dependiendo la cantidad y tal. Y al brick le echo un poquito del caldo de la cocción. Ojo, ¿eh? Un poquito del caldo de la cocción le echo al brick. Lo agito para apurar bien todo el tomate y se va a la olla. La olla vacía, ¿eh? Con el tomate frito y un poquito del caldo. Entonces, cojo huevos cocidos y los pico muy, muy bien en el tomate frito. Todo eso lo meneo. Añado la pasta. Sean espaguetis, sean macarrones, sea lo que sea. La meneo, la meneo, la meneo. Y cuando llevo un rato, yo normalmente para estas cosas rayo queso. O sea, una cuña de queso la rayo. No es lo mismo el queso rallado, que ya venden directamente, a rayarte tú una cuña de queso de tu gusto, la que tú quieras. Rayo hay bien quesito, lo meneo todo, lo meneo todo, y eso está. Si te ves ya con imaginación, unas salchichas, o si te gusta la carne picada en estas cosas, chorizo, lo que ya cada uno le guste. Y te queda... Buah, maravilloso. La pasta a mí me encanta. No llega a ser un gotier, porque hay otras comidas que es que a mí me pierden, pero no tengo que pensarlo mucho más. La pasta es una pedazo de S, como una casa. Me encanta la pasta, tío. En muchos de sus aspectos, ¿eh? Lo dicho, la pasta se va a la S, tiene muchas vertientes. Hay días que estoy vago, me hago un plato de pasta con la pastilla de carne. La pastilla de carne la he hecho siempre, o casi siempre. Y directamente la cuelo, la he hecho a un plato, le he hecho un poco de tomate frito, y pues depende. Si estoy vago, un poquito de queso, o le he hecho un chorrito de mayonesa, y diréis, ¿mayonesa? Sí, a mí me gusta. He hecho el tomate, lo meneo. Luego un chorrito de mayonesa y lo meneo otro poco. Le da un saborcillo, le da un toque. ¿Eso verde qué es? Esto verde es edamame. Viene el edamame. Esto es como una especie de judía verde, pero esto se come rollo picoteo. Esto es como si fueran pipas, realmente. Te lo venden congelado en una bolsa, viene con su carcasa. Esto no viene así, o sea, viene como se llama la parte de fuera. Viene como una judía verde, es que se parece mucho. Y vienen dentro estas habitas, son como habas. Lo cueces con un poquito de sal, lo cueces, lo retiras y tienes que ir sacando el haba de dentro. Está bueno, pero no es que tenga un sabor súper espectacular. Es más bien para, ya digo, para un picoteo, un edamame. Luego cuando tal le puedes echar un poquito de curry, por ejemplo, un poquito más de sal, depende ya de lo que te guste. Pero es un picoteo muy básico. Esto no tiene tampoco nada de especial. No lo voy a poner, obviamente, aquí con la pasta, con el cachopo. No lo voy a poner aquí con la empanada. Una vez, pues te diría que incluso viendo las comidas que hay, se me queda muy por encima. Con lo cual el edamame se va a la C. Es una cosa para picotear. Ya digo que es como unas pipas, prácticamente. Lo cueces, te lo echas a un bol. Te vas, te pones una película o lo que sea, y vas comiendo edamame como si te comieras unas pipas. Punto. No tiene nada más. A ver, a ver, que se viene la sopa de calabacín. Esto no es, ¿eh? La sopa de calabacín está por aquí, mírala. Se viene el gazpacho. Ojo ahí al gazpacho andalú, ¿eh? Maravilloso el gazpacho. Tenemos gazpacho, que es tomate, hay quien le echa pepino, ajo, aceite de oliva, por supuesto. ¿Y qué más lleva el gazpacho? Creo que es poco más, ¿no? No me acuerdo bien. Es diferente al salmorejo. Es a eso a lo que voy. A mí me gusta más el gazpacho que el salmorejo, y el salmorejo me gusta mucho. O sea, imagínate. ¿El gazpacho sería una B? No, obviamente no. Y esto es cojonudo, y sobre todo en verano te lo tomas fresquito. Está maravilloso. ¿Sería una A? Pues podría llegar a ser una A. ¿Sabes el problema? Que me da cosa poner ahí el gazpacho, y cuando llega el salmorejo, ponerlo en la B. Se me queda abajo. Y ya digo que el gazpacho va a estar una por encima del salmorejo. Ya lo adelanto, ¿eh? Con lo cual, un buen gazpachito, fresquito, bien hecho, con buenas hortalizas y demás, una buena S. Eso entra, vamos, te tomas una botella que ni te enteras. Ya te lo digo yo. Buenardo gazpacho. Está muy bueno. Un buen gazpacho, ¿eh? Pero bueno, no de estos de brie cualquiera. Un buen gazpacho. Aros de cebolla. Ahora, bueno, esto es un, digamos, un complemento, normalmente, a una hamburguesa o cosas así. Aunque a mí me gustan mucho los aros de cebolla. No es que sea una pasión, pero me gustan. Con una buena salsa barbacoa o salsa de esta... ¿Cómo se llama? Salsa deluxe. De esta crema... Crema agria no es. Es salsa ranchera. De esta blanca que tiene como sus tropezones verdes y demás. Puede estar bueno. Bueno, yo los aros de cebolla me gustan, pero no los puedo considerar ni gotier, ni por supuesto una S, ni siquiera una A. Unos aros de cebolla entran bien, están buenos, pero tampoco es la cuna de la hostia, ¿sabes? O sea que una B yo creo que está guay. ¡Sushi! Ojo, vamos a distinguir. Hay varios sushis. Están los maki roll, que son estos enrollados con la típica alga nori por fuera. Están estos que parecen un cono muy grande, nunca me acuerdo cómo se llaman. Yo te voy a hablar del nigiri, que es la típica bolita de arroz con el filetito arriba del pescado. Me encanta. El de salmón y el de atún. Son los dos que más me gustan. El sushi, pero un buen sushi, ¿eh? No cualquiera de estos que te ponen ahí y dices, ¿esto qué es? Si huele mal y todo. Yo he comido sushi. Bueno, he comido. He llegado a probar sushi, que olía a pescado. Pero fatal, ¿eh? No de estar podrido, sino un olor a pescado como súper intenso, tío. Se te hace incómodo hasta la hora de comerlo. Luego he comido sushi muy bueno, que no tiene olor, o tiene muy poquito olor. Te tienes que pegar aquí el plato. Y luego te lo comes y dices, oh, qué maravilla de sushi, por Dios. Vamos a pensar en un buen sushi, un buen nigiri. Me encanta. El sushi me gusta mucho. ¿Me gusta más el sushi que, por ejemplo, la pasta o un cachopo? Te diría que no, ¿eh? Si me das a elegir entre, vamos a poner una ración para una persona normal de cada una de las cosas. Un poquito de pasta, o un cachopo, o una ración de sushi. Yo prefiero comida normal, rollo comida normal. Un cachopo me llena más. Un buen plato de pasta me llena más. El sushi está muy bueno, pero a mí, por lo menos a mí, me llena poco y es más caro. Es bastante más caro. Me gusta mucho, pero no lo puedo ni siquiera poner en una S. Para mí el sushi se va a hacerle compañía a la empanada gallega. Yo creo que es un buen sitio. Te tiene que gustar, ¿eh? Tienes que tener en cuenta que es pescado crudo. Pero si lo hacen bien, maravilloso. Burritos. Es quizá mi comida rápida favorita, o una de mis favoritas. Me encantan los burritos. Yo creo que de la gastronomía de México no es que haya comido muchas, muchas cosas diferentes. Pero de lo que he comido así, mexicano y tal, los burritos es que me pierden. Eso sí, para mí un burrito, aparte de su carne y su queso, eso por supuestísimo es básico, tiene que llevar mínimo arroz y frijoles. Si no, para mí no es un burrito. Y cuando voy a algún restaurante o lo que sea y te ponen burritos y te dicen no, pero es que aquí no lo damos con arroz o no lo damos con frijoles. No me lo pido, ¿eh? No me lo pido. Para mí tiene que tenerlo. Un buen burrito con sus frijoles, con su arroz, con su carne. Ya tú decides si te gusta más la carne picada, las carnitas o lo que a cada uno le guste. Y su queso, estupendo. De hecho, fíjate lo que te digo. ¿Lo considero tierese? No. Porque un buen burrito, te hablo de un buen burrito. Me gusta, o sea, yo me lo como más a gusto que cualquiera de estas cosas. Sinceramente. Llega nuestro primer gottier. Chicos, el burrito es que, es que, es que, fíjate que si me das entre una hamburguesa y un burrito, seguramente elija el burrito. Me encanta, tío. Los burritos es que me pierden, tío. Qué delicia los burritos. Pero buenos burritos. No cualquiera. Por ejemplo, yo he escuchado mucho hablar de un restaurante que se llama Tierra. Restaurante que se llama Tierra, tal cual. Dicen que tienen los mejores burritos de Madrid, no sé qué. Me enteré y dije, coño, pues quiero ir al Tierra. Se lo propuse a mi señora, se lo propuse a unos amigos. Vámonos al Tierra. Está bueno, tiene buen sabor. Pero, tío, hay veces que me daban hasta arcadas. Porque se te hacía un pegote ahí. El pool sport, por ejemplo. Que me daban arcadas, tío. Duro, duro, ¿sabes? No te creas. Sin embargo, hay uno que yo pido por una aplicación que se llama The Real Burrito. Se llama así, The Real Burrito. Tienes un huevo de carne para elegir. Tienes ternera, carne de cerdo, pulled pork. Tienes carnitas. Tienes ternera especiada, que es la que me suelo pedir. Porque está súper blandita, tiene un buen sabor. Tienes un huevo de maneras de elegir el burrito en esa aplicación. Y es, el burrito ese es mi favorito de todos los que he probado. A mí me encantan los burritos. Están que te cagas. Fuertes declaraciones. Te está escuchando el jefe del restaurante. Pues que me escuche. The Real Burrito, patrocíname. Tierra, mejorad un poco algunas cosas. Hay que decir lo bueno y lo malo. El sabor era bueno. Pero un burrito, no te creas que era muy grande. Sería una cosa así. Mientras que el de Real Burrito es a lo mejor así. Ahí hay otra diferencia. El de Real Burrito te cuesta 8,50 un burrito. Sin patatas y sin nada. Pero está que te cagas de bueno. A mí me gusta mucho. Y ya digo que normalmente me lo pido con ternera especiada. Y luego ya le echas crema agria. Mira, espérate. Aquí. Mira. Elige la base. Tienes arroz mex, arroz integral, quinoa, frijoles negros. Pero los frijoles luego te dan la opción de meterlos. O sea, tú metes aquí el arroz que tú quieras. Lechuga, ¿no? Yo suelo meter arroz mex. Luego te dice, elige la carne. Mira. Tienes cochinita pibil, carnitas barbacoa, chili con carne, ternera especiada. Que esta es la que me suelo pedir yo. Pollo. Pollo periperi al grill, que es muy picante. Pollo al gringo en lima. Frijoles y guacamole. Pollo especiado griego. Elige cuatro toppings de aquí. Tienes guacamole, lechuga, cebolla roja asada, cebolla crujiente, patatas fritas, batata, bacon, cebolla caramelizada. Tomate semiseco. Crema agria, que es una de las que yo suelo poner. Parmesano, que es otro que yo suelo poner. Salsa queso cheddar, que es otra que suelo poner. Y luego están aquí los frijoles. O sea, si no los has puesto arriba, los pones aquí y también te los añaden. Y luego de aquí elige dos salsas. Yo le suelo poner mostaza. O sea, mostaza no. Mayonesa. ¿Y qué era la otra? ¿Dónde está la otra, río? Ah, entre una y dos opciones. Obligatorio. Como ya me ha añadido arriba que si queso, que si tal que si pascual, me echo un poquito de mayonesa para darle una variedad al sabor. No, de aquí no cojo muchas más. Y luego ya si quieres ponerle más carne extra, más toppings o lo que tú quieras. Buenísimo. Cocido madrileño. Ojo, hay varios tipos de cocido. El cocido madrileño me encanta, pero yo me como la sopa. O sea, yo me como un plato de sopa con pan. Sopa, ¿eh? Con los fideos y el caldo. La sopa del cocido. Me como un buen plato de sopa con el pan. Y seguramente ni vaya por los garbanzos, ni vaya por una meche. Otro plato de sopa con pan. No necesito más. El cocido y... Y te hablo de la sopa, ¿eh? Es la hostia, tío. O sea, buenísimo. Es que no me lo tengo que pensar mucho. La sopa de cocido. Que luego me veo muy golosón. Pues igual unos garbancitos con unas patatas. La carne no suelo comerla en el cocido. Si acaso unos garbancitos, unas patatas. Pero sobre todo, la sopa. Es que la sopa, tío. La sopa de cocido. Es que revive un muerto, tío. La sopa de cocido de mi madre y de mi abuela. Eso revive a un muerto. Flipa. Lasaña. Bueno. Lasaña. Me gusta. Una buena lasaña. Entra bien. Pero tampoco es una cosa que me fascine. Yo no sería como Garfield. Yo no soy un Garfield. ¿Me gusta la lasaña? Sí. ¿Me tengo que comer una lasaña y me la como a gusto? También. Bien. Pero no es una cosa que me fascine. Que me vuelve loco. O sea que... Si era la lasaña, te diría a la altura de... De los aros de cebolla. No... Me gusta, pero no me vuelve loco. No me quita el sueño, ¿sabes? No es de lo que más. Patatas bravas. Las patatas bravas... En un sitio en el que hagan unas buenas patatas bravas... Me la gozo. O sea, me encantan las patatas bravas bien hechas. No está típica de un bar cualquiera. De estos que hay en alguna callejuela. Que entras... Póngame unas bravas. Te pones las patatas... Con una salsa que es más roja que naranja. Y que no tiene ni sabor. Es más picor y ya está. No tiene nada más. Y algunas patatas duras. No. Yo te hablo de unas buenas patatas bravas. Me pierden, ¿eh? Te digo que me pierden las patatas bravas. Me gustan mucho. Me gustan mucho, pero lo tengo complicado, tío. Es que fíjate. Es que no las puedo considerar una B. Para mí... O sea, una B, una A. Se me quedaría abajo. Fíjate lo que te digo. Un gottier no, obviamente. Me gustan mucho. Pero no es una pasión. Pasa que poner las patatas bravas a la altura de un buen cocido. De un buen plato de pasta. De un buen cachopo. De un buen gazpacho. Y del gazpacho todavía podría estar por encima. Pero del resto de cosas... Pero una A no puedo ponerle, tío. Venga, va. Las pondría... Mira, las pondría en una S. Y por encima del gazpacho. Yo creo que... Es un sitio que no está mal. Bocata de calamares. Ojo ahí, ¿eh? Bocata de calamares a mí me gusta mucho. Pero tiene que ser un buen bocata de calamares. Hay algunos que te dan un bocata de calamares. Y está chicloso. Súper duro. El propio calamar, te digo. Si es un sitio que te dan el calamar bien hecho. Con su pancito crujiente. Y si encima le echas un poquito de mayonesa. O incluso alioli. Me encanta. ¿Puedo ponerlo a la altura de la sopa? De la pasta. No. Me gusta mucho. Pero no llega a estar a la altura de estas cosas. Mucho menos de un burrito. Obviamente. ¿Puedo ponerlo en una B? Pues fíjate que no. Porque a mí el bocata de calamares, si me dan a elegir. Casi que lo prefiero entre estas dos cosas, ¿eh? Me gusta mucho. El de calamares me gusta mucho. Con lo cual, yo creo que un buen puesto, una A. Para mí, ¿eh? Para mí. Lo habrá quien diga. ¡Hala! Una A para un bocata de calamares. A mí es que me gusta. El de sepia sí que es chicloso. Sí, pero los calamares también depende de quién los haga. Y la manera en la que los hagan. Yo he comido en algunos bares, en el centro de Madrid, bocatas de calamares. Que, tío, he tenido que tirar la mitad. Porque se me hacía incómodo. Estabas ahí masticando un chicle. Te costaba hasta de tragarlo. Pero hay otros. Los calamares blanditos en su punto. El pan crujiente. Tuve un sitio que te ponían salsa alioli. Que dije, madre mía, qué pedazo de maravilla. Yo lo pondría en una B. No te gusta tanto, ¿no? A mí es que me gusta mucho el bocata de calamares. Es una cosa muy sencilla. Pero que me mola mucho, tío. Lo disfruto. Pero tiene que ser lo que digo. Un buen bocata. No me vale este que es chicloso. ¿Sabes? Qué mierdas de esas. Yo creo que ahí no está mal. Para mi gusto. Vuelvo a repetir. Vale, vamos a la pizza. Yo he puesto aquí una foto de una pizza a cuatro quesos. Que normalmente es mi favorita. Es la que más me gusta. El queso. ¡Que viva el queso! El queso me encanta. Si la englobamos en general. Pues hay muchas pizzas que me gustan. O sea, muchas, muchas. No llega a ser un goctier para mí. Mira que la pizza puede ser buena y cómoda de comer. Porque incluso estoy aquí jugando lo que sea. Y puedo tener aquí un plato y hacer. No tengo ni que mirarla para comerla. Me gusta mucho la pizza. Pero entre el burrito y la pizza me quedo con el burrito. El cual te lo digo. Pero disfruto un montonazo la pizza. Para mí es una pedazo de ese que flipas, Pedrito. Me encanta la pizza. ¡Ramen! ¡Hostias! Se viene el ramen. Un buen ramen. Bueno, Héctor. Tú has probado el ramen del Kagura. Y no sé tu opinión. A mí nos dijiste que te moló. Y a mí me encanta. Y dentro de que es un buen sitio de ramen en cuanto a calidad-precio. O sea, está bueno. Tiene muy buen sabor. Y tiene varios tipos. Yo creo que tiene que... Está bueno, pero lo pondría en una A. Es que a mí me gusta mucho, tío. El ramen. ¿Y sabes el problema? Que yo creo... Estoy convencido que tiene que haber muchos más sitios. En el que seguramente sea un ramen un poco más caro. Pero tenga que estar mucho más bueno. Muchísimo más bueno. Y es por ello que tampoco te creas que he probado muchos tipos de ramen en cuanto a sitios. Para comparar cómo los hacen en un lado y cómo los hacen en otro. Y aún así me gusta muchísimo el ramen. Pero claro. ¿Qué es eso? Remen. Remen ustedes que no llegamos a la isla. El ramen es típico plato con fideos orientales. Con caldo. Mucho caldo. Que para mí es la gracia del ramen. Normalmente se le echa algo de carne. Pues depende el tipo de ramen. Pues un poco de cerdo. Ternera. Depende. Echan huevo cocido. Que además es un huevo cocido que lo maceran de una forma especial. Para darle más sabor y demás. Y luego te echan Naruto. Que es como una lámina de pescado que no tiene casi sabor. O sea, el Naruto te lo comes porque está ahí. Pero mucho sabor no tiene. Y luego ya verduritas y cosas por ahí. Depende. A mí el ramen es que me encanta, tío. Me gusta mucho. Llega a ser una S. Es que el que he probado yo está muy bueno. Pero yo creo que puede haber ramenes mucho mejores. Yo creo que puede haber ramenes mejores que el que he probado yo. Y pese a gustarme mucho. No lo voy a llegar a poner en la S. El ramen lo vamos a poner en la A. Y te diría que por encima de las otras tres cosas. Es que el ramen me pirra, tío. Es que me gusta mucho. Ya digo que no he probado de sitios en los que yo creo que hagan un ramen muy muy bueno. Bueno, Naruto, what the fuck. Tremenda comida. Uh, el ramen. ¿No has probado el ramen nunca, Ángelo? Infórmate de si por Valencia tienes un sitio que se llama Kagura. Con K. Kagura. Sale un cerdito en la miniatura. Bueno, en la miniatura. En el logo del restaurante. Tiene un ramen que en calidad-precio está muy bien. Te vale. Lo tienes de varios tamaños. Yo siempre me pido el de 400 gramos. Que es el que más me llena. Y vale 10 euros o 11 euros. Y tienes para elegir. Entre soja. Eh, hay uno que se llama... Creo que era... ¿Cómo era? El de sal. Hay uno que yo lo llamo de sal. El de cocido. Sabe muy parecido al cocido. Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Tienes uno de ternera dulce. Que está buenísimo. Tienes de varios tipos. Y no es caro, eh. Está bueno, pero prefiero un cachopo. ¿Prefieres un cachopo al ramen, sí? Yo no, eh. Yo no. Pero ya te digo que lo voy a poner aquí porque no he probado ramens en muchos sitios. Yo creo que ahí tiene que haber otros sitios que lo hagan magistral. Yo creo, eh. Y ahí incluso te diría que un god tier. Este del ramen lo voy a poner en la A por lo que digo. Que un día pruebo otro ramen de otro sitio que a lo mejor tiene una calidad muy superior. Y digo, hostia, lo que me estaba perdiendo. Pues entonces seguramente escalaría puestos. Pero de momento lo vamos a dejar ahí. Patatas alioli. Ojo ahí, eh. La alioli es que a mí me pirra, tío. La alioli es que yo cogería y me lo untaría así por todo el cuerpo. Hay quien usa colonia brumel. Yo usaría alioli. Siempre viene la típica descarada que te diría... Te voy a hacer un traje de saliva. Le diría, pues te vas a ir calentita para casa. O sea, calentita. Picantita para casa. Me encanta la alioli, tío. Pero si tengo que elegir entre unas patatas alioli y unas patatas bravas, por norma general me gustan más las patatas bravas, eh. Con lo cual no tengo mucho que pensar. Patatas alioli, una buena A, sí señor. Vale, huevos fritos con patatas. Esto no vas a ver plato más básico en ningún lado. Unos huevos fritos con patatas fritas. Punto. ¿Y qué cosa más buena, tío? Más sencilla y más buena coger esas patatitas, mojarlas en la yema del huevo, coger pan, comerte la clara... Maravilloso. Un plato tan sencillo. Me gusta mucho. Si tengo que elegir entre unos huevos fritos y unas patatas fritas, frente a un cocido, un plato de pasta, un cachopo, una pizza... Yo prefiero cualquiera de estas cosas de aquí, pero no le podemos hacer mucho desprecio. Son unos huevos fritos con patatas fritas lo que te salvan y lo barato que es, tío. Está espectacular. Una comida tan sencilla. Vale, hamburguesa. Ojo que llegamos a la hamburguesa, eh. A mí me gustan mucho las hamburguesas. De hecho te diría que entre pizza y hamburguesa prefiero una buena hamburguesa. Pero vamos a lo mismo. Una buena hamburguesa. Recalco la palabra buena. McDonald's, por ejemplo, o empresas de este estilo. McDonald's, Burger King, de comida rápida, franquicias de este rollo. Te hacen la carne tan hecha que como tardes mucho en comerte eso, se te queda más seco que la suela de una zapatilla, tío. Pero vas a un sitio en el que te dejan elegir el punto de la carne, por ejemplo, y le dices al punto y te traen una buena carne, por fuera bien doradita, pero por dentro rosita, con sus complementos, ya depende. Pues el queso para mí es imprescindible y la salsa. La lechuga no. La lechuga no. Una hamburguesa con lechuga no tiene sentido. Eso sobra. Con tomate, bueno, si te gusta el tomate, vale. Pero con lechuga no. Eso seguro. Lo consideraría un God Tier. Podría llegar, ¿eh? Dependiendo la hamburguesa, dependiendo el sitio. Es que influyen muchos factores también. Pero no lo voy a hacer. Porque voy a intentar elegir un tipo de comida rápida en cuanto a God Tier. Y ya hemos puesto los burritos. Con lo cual la hamburguesa, para mí, se tiene que venir a una S junto con la pizza. Yo la pondría por encima de la pizza, te diría. Me gustan mucho las hamburguesas, tío. Like lechuga. A mí no me sobra. A mí sí, tío. ¿Qué pinta ahí esa hojita de lechuga triste? Y deprimida y de capa caída. ¿Qué pinta eso ahí? No, 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 no. A mí lechuga no. Tomate, depende. Depende el sitio, depende los complementos. Si es una hamburguesa que te dejan elegir el punto, yo suelo dejar la carne, el queso y la salsa que lleve. Nada más. No necesito nada más. Ni tomate, ni pollas en vinagre. Nada más. No hay lechuga que valga. La lechuga... Eso está sobrevalorado, hombre. La lechuga, lo dije el otro día. Si es una hamburguesa con un filetito de pollo o similar, bueno, sí, puede quedar bien. Hay unas hojitas de lechuga. Pero una hamburguesa de carne... No. Vale. Paella. La paella yo tengo un problema. Y es que yo, la típica paella seca, digamos, o sea, la paella que no tiene caldo, no me gusta. A mí la paella seca no me gusta. Ahora, me das una paella caldosa, pero arroz. Sobre todo el arroz. Arroz y caldo. Y si hay algún tropezón, rollo trocitos de calamar, o alguna gambita, mejillones, esas cosas. O sea, yo lo que es el bicho, el cangrejaco ahí grande que la gente... Lo normal es romperlo, comerte la carne del bicho... No, no, no. El que quiera mi cangrejo que se lo coma. A mí dame arroz con el caldo y los tropezones que lleve. Ya está. Me encanta el arroz caldoso. La paella caldosa. La seca no. No me gusta. Vamos a imaginarnos que es una paella caldosa. Una buena paella caldosa. Me gusta mucho, tío. Pero no me gusta el nivel de un cocido, por ejemplo. No me gusta el nivel de un cachopo, de un buen plato de pasta. No. Si tengo que elegir, prefiero estas tres cosas antes que una paella. Me gusta más una paella caldosa que unos huevos fritos. Hombre, si la hacen bien como muchas de las que he probado, sí. Que una salioli. Que unos calamares. Que el sushi. Te diría que también, ¿eh? Es que depende, tío. Depende de muchos factores. Lo que tengo muy claro es que la paella... Para mí, yo prefiero un ramen o una paella. Lo disfruto más, tío. Me gusta. O sea que la paella, mira. La vamos a poner en una B. Pensando que es una paella caldosa buena. La ponemos en la B. Y por encima de los... Muy por encima. Imaginaos que aquí hay eones de distancia. Entre la paella y los aritos de cebolla. Hay mucho por encima también que la lasaña. O sea, prefiero una paella buena antes que cualquiera de estas dos cosas. Eso seguro. Paella B. Pero depende del sitio una A. Eso es la cosa. Hay sitios... Yo he probado paellas en algunos sitios que dices, Dios mío, qué bueno está esto. Y haría así. Pero... Yo la paella la voy a poner aquí porque es que hay otras cosas. Claro, también tengo aquí el bocata calamares. Vamos a hacer un cambio, mira. Ahí. Vamos a ponerla ahí. Vamos a pensar en una buena paella caldosa. Rica. Con buen sabor. Sabes, no la típica paella seca. Que hay mucha gente que la adora y que le encanta. Yo tiene que ser caldosa. Si no, no me gusta. Patatas deluxe. Esto vamos a tomarlo como complemento. Como pudiesen ser unos aritos de cebolla, por ejemplo. Las patatas deluxe son... Pero son... Sobre todo si las combinas con la salsa ranchera. Con la blanca esta que he dicho antes. Con los tropezones verdes. Que creo que es perejil, si no me equivoco. Perejil o cilantro. Algo de eso. Eso para mí es el complemento ideal. O sea, esas patatas con esa salsa... Espaditas de la muerte. Patatitas de la muerte. Espaditas deluxe, dice. Esto es el complemento perfecto. No tiene nada que ver. Ya está. No hay nada más que hablar. O sea, como complemento... Si tengo que poner un complemento en God Tier... Van a ser las patatas deluxe. Es que lo tengo muy claro, tío. Obviamente no pongo unas patatas deluxe... Por encima de un cocido. Por encima de un buen plato de pasta. De una hamburguesa. Pero como complemento... Fantástico. Te lo prometo. Me encantan. Bueno. Poke. Diréis. ¿Qué? 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 No es un Pokémon. Es Poke. Es un plato. Normalmente un bol. Lleno de arroz blanco. Y te echan movidas. Te echan... Pues si quieres unos cuadraditos de salmón. Aguacate. Atún. Yo qué sé. Es que esto se puede combinar con un montón de movidas. Hay maíz. Puedes echarle pepino. O lo que te guste. A mí el Poke me gusta. Pero... Yo soy muy selectivo en cuanto a los ingredientes. Normalmente... Me cojo un Poke... Con salmón. Aguacate. Queso. Y la salsa. Una salsa teriyaki. Le he hecho por norma general. Porque me gusta mucho. Pero no podemos comparar el Poke a todo esto. O sea... El Poke ya te digo yo que no va a estar ni en una A. En una B. ¿Qué prefiero? ¿Un Poke o una lasaña? Uf... Una lasaña yo creo, eh. Eso pal C. Están buenos los Poke. ¿Los has probado, Héctor? A mí me gustan. Lo que pasa que, claro... No puedes comparar un Poke con una lasaña, tío. Es que no. Es que no puedes. Es que una lasaña está muy por encima, tío. Me gustan, eh. Los Poke. Los disfruto. Pero una lasaña es una lasaña, tío. No hay punto de comparación. Favada. Ojo. Ojo ahí la fabada, eh. Una buena fabada asturiana. Eso está de puta madre, tío. Eso sí. Yo me suelo comer lo que son los judiones con su caldo y unas patatas. A mí la morcilla, la panceta, todo eso es que no me gusta, tío. Es que a mí eso no me gusta. No. No. Vamos a imaginarnos. La fabada... Como me gusta a mí. Con las... 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 Las fabas. El caldo y unas patatillas. Eso está de puta madre, tío. A mí me gusta más el cocido que una fabada. Lo tengo muy claro. Prefiero un cocido a una fabada. Eso lo tengo muy claro. Pero una buena fabada, bien buena. Y sobre todo si son fabes de estas gordas. Y unos llaman gordos. ¿Pero de qué? Me encanta. O sea, la disfruto un montón. Pero nunca por encima de un cocido. Con lo cual lo tenemos fácil. Una fabada es una buena A. Si es una buena, fabada. Vuelvo a repetir. Hay fabadas en las que dices, coño, ¿qué es esto? Tú en un restaurante estaba ácida la fabada. Tuve que decirle, oye, al camarero le tuve que decir, oye, es normal que la fabada esté ácida, tío. ¿Está ácida? Digo, anda, pruébala. No, no te preocupes. Me la llevo. Se la llevó y me trajo otra. Seguía siendo ácida. Digo, no, es que me sabe igual. Es que me sabe absolutamente igual. Yo no sé si eso estaba caducado. O qué jones. No me sentó mal porque no me la comí. Me comí dos o tres cucharadas cuando dije, uff, esto sabe ácido, tío. Esto no está bueno, ¿eh? Esto no volvimos a ir a ese restaurante. Por supuesto. Es que tú imagínate, tío. Pero también está en sitios que te ponen una buena fabadita en el típico platito este de barro. Eso estaba... Qué fabada más rica, tío. Es que dependen de muchos factores. La comida bien hecha, ¿saben, no? Salmorejo. Ojo al salmorejo. Es algo similar al gazpacho en cuanto a tal, pero lleva también pan para hacerlo más espeso. Se le suele echar huevo cocido, jamón, taquitos y demás. Me gusta el salmorejo. Me gusta mucho. Pero entre salmorejo y gazpacho, a mí me gusta más el gazpacho. Eso seguro. El salmorejo está muy bueno y lo voy a poner en una A, pero tiene que estar por debajo del gazpacho para mí. Para mi gusto. Luego ya, para gustos colores. Vale. Takoyakis. Muchos dirán, ¿qué es eso? Takoyakis, ¿qué es eso? Son unas bolitas como de un tipo de masa en las cuales se mete de Mapsa, en las cuales se mete un trocito de pulpo y se riega con una salsa. Normalmente salsa teriyaki con una mayonesa especial y la bolita con el trocito de pulpo. Si lo hacen bien y el pulpo está blandito, bien cocinado y demás, los takoyakis están muy buenos. No sé, ¿puedo equilibrar los takoyakis a una salioli, a unos huevos fritos, a una paella, a un sushi? No. Para mí todo esto está muy por encima de unos takoyakis. Mira que están buenos y que me gustan. Bien hechos, ¿eh? Pero no puede llegar a la altura de estas comidas. Con lo cual, los takoyakis se llevan una buena B. Vale, llegamos a... Es que esto... Mira, es que no me lo voy a pensar, tío. Tortilla de patata, tío. Es que a mí la tortilla de patata... Es que me enamora. O sea, tú me pones una tortilla de patata jugosita, no muy cuajada, porque me gusta que tenga un poquito de... Se derrame un poquito el huevo por la patata, o sea, por la tortilla, que esté jugosa, que esté... Es que la tortilla de patata me pirra, tío. Es que esta comida es... Y luego las hay rellenas. He probado una rellena de torta del casar, que es un queso. Que ese queso tú lo compras, le tienes que quitar la tapa, darle un poquito de calor. Huele muy fuerte, o sea, huele fatal. Pero mojas ahí pan y está de bueno ese queso. Que flipas. Si la tortilla es de patata, le queda la torta del casar, que flipas. Las he probado rellenas, las he probado tradicionales... Me encanta la tortilla de patata, tío. Es que en casi todas sus vertientes. Me flipa la tortilla de patatas. Bueno, y vamos a finalizar esta tier list de comida. He metido así un poquito de variado, aunque me habré dejado muchas comidas en el tintero. Ahora me estoy acordando de no haber metido los tequeños, que es un plato venezolano. Son como unos... Yo lo llamo los cipotitos. Son como unas pichitas de masa rellenas de queso. Las puedes mojar en salsa. Le viene muy bien el dulce. También, o sea, pega muy bien con el dulce. Ese tipo de... Los tequeños, por ejemplo, me gustan mucho. Pero es que ha habido muchas comidas, tío. Pero vamos a finalizar con el buen kebab. Un buen kebab. Si te comes un kebab que esté bueno, lo vas a disfrutar. Que flipas. Disfruto igual un kebab que un cocido, que una hamburguesa, que una pizza, que... No. El kebab me gusta mucho. Lo disfruto un montón. Pero nunca a la altura de estas comidas. Mucho menos de las tres que tengo puestas en God Tier. Y luego, habría que decidir entre si A o B. ¿Qué prefiero? ¿Un kebab o un ramen? Un ramen. Ya te adelanto que un ramen. Eso seguro. ¿Un kebab o una empanada? Depende cómo me pilles. La empanada es que me gusta mucho, pero el kebab también. ¿Un kebab o un sushi? Por norma general, el sushi. Lo malo del sushi es lo que decía antes. Es que a mí, en mi caso, tengo que pedir bastantes para que me llenen. Y eso es un punto en contra. ¿Un kebab o una paella? Si la paella es caldosa y es una buena paella, seguramente elija la paella. ¿Un kebab o un bocata calamares? Depende. Depende. El kebab es que me suele llenar bastante. ¿Un kebab o una salioli? Depende también. ¿Un kebab o unos huevos fritos con patatas? Se diría que los huevos fritos con patatas. ¿Un kebab o una fabada? Una fabada. Lo tengo muy claro. ¿Un kebab o un salmorejo? Son cosas diferentes. O sea, un salmorejo normalmente se toma en verano, fresquito. Te lo echas en tu boca, vas comiendo tu salmorejo tranquilamente. O el gazpacho, ya depende de lo que te apetezca. Son cosas diferentes. No puedo comparar el kebab con el salmorejo. Son cosas muy distintas. No tienen nada que ver. El kebab, dentro de que lo disfruto, casi te diría que de estas comidas prefiero casi todas. O sea, que para mí el kebab, te diría que por encima de los aritos de cebolla y la lasaña, de hecho la lasaña la voy a poner ahí, la pondría en una B. Yo creo que el kebab, dentro de que lo disfruto, muchas de estas comidas las prefiero antes que un kebab. La verdad. Pues nada, se acabó este tier list de comidas. He puesto un poquito de variado, he puesto ahí unas comidas rápidas, con algo más elaborado. He puesto aquí, pues yo que sé, un poquito de todo. Y me he dejado cosas, ya digo, pero es que son muchas comidas. Si en un futuro veo cosmola y demás, hagamos otro. Quizá haremos otro. Y de dulces tengo que traer uno aparte. Lo que son postres, yo que sé, yogures, tartas, cosas del estilo. De ese tengo que traer uno aparte. Para mí no es comparable poner comida dulce en una tier list con comida salada. Es que no lo puedo comparar, ¿sabes? Gracias.